Mi nombre es Esmeralda y el mío es Alejandra. Estamos aquí en la que suena la vida reportando para Roda Noticias. A mí me gustó esta exhibición porque tiene guitarras y porque nos enseña a tocarla. A mí me gustó por el tono y cómo suena la música. Bueno, esto fue todo. Mi nombre es Esmeralda. El mío es Alejandra. Y estamos aquí reportando a Roda Noticias. Adiós.